Buenas noches Aldo, gracias. Esta semana ha dejado en claro que el tema Pluna sigue estando en el primer lugar de la agenda, en uno de los primeros lugares de la agenda, no solo en el tema político, sino ya también en el ámbito judicial. Veamos el informe de Javier Lazarte. La justicia estuvo hoy interrogando durante muchas horas a varios miembros lead de GATE, incluyendo a su ex gerente general Matías Campiani. El martes en tanto, habíamos vivido la tercera interpelación sobre este tema. Ahora al ministro de Economía y al ministro de Transporte. El oficialismo se ha quejado de que estas tres interpelaciones no han servido para nada. Que, por ejemplo, el vicepresidente Astori dijo acá en Código País este miércoles, que no han aportado, que se repiten las preguntas y que se busca un rédito político. De la oposición, por el contrario, se acusa al gobierno de actuar irregularmente, de manera poco transparente, y de no brindar la información que se requiere. En ese sentido se destacó la ausencia del presidente del Banco de República, Fernando Caloia. Lo cierto es que el caso acumula tal cantidad de ingredientes, muchos, confusos, que se ha transformado en una novela de compleja trama, ¿verdad? Desde el cierre de la empresa, al frustrado remate, al hombre de la derecha, un personaje que se identificó por su segundo nombre y su segundo apellido, que dijo representar a una empresa Cosmos, que Telemundo fue a buscar a España y nunca pudo encontrar sus oficinas. La súbita aparición de López Mena en el caso, en aquel recordado almuerzo con el ministro de Economía, entre otros. La intención del propio López Mena de alquilar los aviones. El hecho de que López Mena, nadie sabe bien por qué, se hizo cargo del aval. Toda la historia que se dio a la aval, la declaratoria de inconstitucionalidad. Es decir, hay más ingredientes, sería muy largo hacer toda la nómina. Pero en definitiva, el cierre de Pluna, para evitar males mayores, según dijo el gobierno, terminó abriendo la puerta de una interminable cantidad de sucesos, por lo menos confusos y seguramente costosos también. Es decir, para solucionar un problema, el gobierno terminó comprando otros. Ahora, en una declaración que aprobó su bancada en el Senado, en esta interpelación, el oficialismo se comprometió a apoyar el proyecto de los exfuncionarios, proyecto cooperativo. Un proyecto del que no se saben sus detalles, y un proyecto que también ha tenido y sigue teniendo sus idas y venidas. La gran pregunta que uno se puede formular, es si con este compromiso que asume el Frente, antes de que se conozca en profundidad las características de este proyecto, no se está comprando otro problema. El futuro dirá sobre esto. Mientras tanto, el tema, como decíamos, sigue repicando, no solo en el ámbito político, sino también en los estrados, lo que asegura que va a ser también uno de los temas de la campaña electoral, que ya está muy cerca. Ogue prefirió incursionar en otro tema. En el futuro del Presidente de la República, luego de que deje el cargo.